bien estamos aquí con otro vídeo más en el canal de los guanacos 503 tuvimos ahí un percance con el teléfono pero ahorita les quiero mostrar cómo está aquí les voy a dejar también unas imágenes con el dron estamos acá entonces como les dije que les iba a mostrar las imágenes con el dron pero decirles verdad que el propósito mío era de salir unos minutos en el vídeo en el vídeo pero fíjense que el vídeo el teléfono ya la memoria ya no alcanza más entonces necesitaba liberar el espacio pero este no no pude lo voy a hacer quizás otro día luego ya le voy a liberar más espacio pero decirles que en este vídeo quiero mostrarles se nos fue notificado a nosotros a través del teléfono que iba a llover aquí en houston texas y dijeron que iban a haber inundaciones entonces con estas imágenes del dron quiero mostrarles lo que están viendo ahorita en la pantalla de que ese es un arroyo pequeñito que pasa poquitito a agua cuando no llueve pero ahora debido a la cantidad de agua que cayó ustedes pueden ver la cantidad de agua que está pasando pero este vídeo lo grabé como a las cinco creo cinco y algo pero cuando estaba recién que paró la tormenta hubieran visto cómo estaba no tenía yo este no tenía el drone y el teléfono en ese momento para grabarles pero al yo pude observar que el zacate estaba doblado en donde había pasado la corriente de agua incluso hasta unos hasta unos amigos me mandaron unos vídeos donde un trailer de 18 ruedas lo iba arrastrando la corriente les explico para que sepan la magnitud de la fuerza y el gran el gran montón de agua que cayó entonces les voy a dejar aquí voy a dejar hasta aquí voy a llegar hablando para mostrarles las imágenes para que puedan ver ustedes a gusto el cómo se llama para que puedan ver a gusto el vídeo gracias por sus gracias por suscribirse al canal de los guanacos 503 no olvide dejar su like su hermoso comentario comparta para que este vídeo llegue a más personas y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.